Muchas gracias, gracias. Y quiero desear también suerte a los otros participantes que son súper talentosos. Mateo, Nico, Yam. Suerte, lo hacen súper bien. Permiso. ¡Guau! ¡Lo hizo increíble! Sí, sí, tengo que reconocer que el guitarrista se luce como nunca. Pero, ¿qué onda esa canción? Te la escribió a ti, no sé, se irá enamorado. ¿Qué onda? ¿Qué? No, esa canción no la escribió a él y la empezó a tocar en otra época. Pero, ¿a ti qué te pasa? Te pusiste celoso, ¿verdad? No, para nada. Ah, ¿no? Oye, disimulas muy mal. Yo no había escuchado cantar así a Simón. Creo que tú y Simón fueron de los mejores que cantaron. Bueno, gracias.